Ayer, 23 de febrero, comenzaba el Carnaval 2017 en Villa Robledo con la llegada de los Juanes a la Plaza Vieja. Momentos antes de su llegada, el alcalde, acompañado de los concejales del Gobierno, dio paso al encendido oficial de luces, reconociendo todo el trabajo previo que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento para que todo esté preparado para estos 10 días de fiesta que nos quedan por delante. Hoy, efectivamente, jueves Lardero, estamos esperando a los Juanes, vamos a hacer el encendido oficial de las luces, vamos a comenzar oficialmente, pero ya llevamos muchísimo tiempo trabajando, sobre todo desde el Ayuntamiento, desde las dos concejalías de Cultura y Festejos, con los trabajadores municipales, con todas las comparsas organizando lo que va a ser este Carnaval 2017. Resalta González las novedades aportadas en esta nueva edición, como la retirada de las casetas dentro de la carpa, y recuerda la recomendación de no utilizar vidrio en la carpa por motivos de seguridad y para conseguir tener un Carnaval lo más limpio posible. En el que hay algunas modificaciones, la carpa es más grande que otros años, hemos decidido quitar las casetas de la carpa para que haya más espacio, y también por motivos de seguridad, algunas recomendaciones que me gusta recordar. Vamos a tener un Carnaval limpio, no vidrio en la carpa, por supuesto que se puede beber, moderadamente, es la recomendación, pero yo creo que si tenemos un Carnaval de interés turístico nacional, tenemos que mejorarlo cada día mejor, con la colaboración de todo el mundo y con la concienciación. Por lo tanto, lo que pido es un Carnaval limpio, sin vidrio, por supuesto, en esta carpa que tiene 1.800 metros y es de uso y disfrute de todo el mundo. El Carnaval de Villarrobledo se vive intensamente con actividades programadas para todos los públicos, desde los desfiles del fin de semana de adultos e infantil, en el que participa toda la comunidad educativa, el desfile de bodas y el entierro de la sardina, y el desfile regional, que afirma el alcalde, cada año crece en demanda de participación, ya que insiste en que el Carnaval de Villarrobledo es el único de toda la provincia declarado de interés turístico nacional. Este año hemos programado, pues como prácticamente el año pasado, un programa que va desde por la mañana, tarde y noche, con actos de todo tipo, los desfiles, hay un desfile que está ganando en cantidad, que es el desfile de bodas, hay hasta 17 comparsas que van a salir en ese desfile de bodas, vamos a tener mayor y mejor presencia también de ustedes, en los medios de comunicación, bueno, ustedes en los medios locales siempre están donde está la noticia. Insiste el primer edil en que el de Villarrobledo sea el mejor Carnaval de Castilla-La Mancha ha sido un trabajo de todos, comparsas, comunidad educativa, grupos, grupillos y vecinos implicados en dar color y diversión a esta fiesta que se encuentra arraigada en el sentir de todos los villarrobledenses. Pero que también somos el mejor Carnaval de Castilla-La Mancha, eso lo hemos hecho entre todos, eso lo hemos hecho entre todos, entre toda la gente que participa, desde niños, mayores, abuelas, abuelos, padres y madres, tenemos unos desfiles únicos que son los desfiles infantiles donde colaboran toda la comunidad educativa, todos los colegios, por supuesto los colegios públicos, también el concertado que este año es el pregonero, el centro de educación especial, por lo tanto Villarrobledo espera ansioso el Carnaval, esperamos y deseamos que haga este tiempo, el de hoy, no hay viento, una temperatura ideal para que la gente salga a la calle, salga a la plaza y disfrutemos en definitiva de todo lo que hay programado, porque el programa es amplio, tanto en cantidad como en calidad y lo que hacemos desde el Ayuntamiento con todos los concejales que me acompañan, hay dos que son los titulares de festejo, Joaquín Planelles y Trini Moyano de Cultura, pero todos los concejales del equipo de gobierno están trabajando en Carnaval porque es lo más grande que tenemos en estas fechas. El Alcalde afirma que todo el equipo de gobierno trabaja durante estos días de fiesta velando por el buen desarrollo del Carnaval, teniendo además su actividad normal por las mañanas para atender a los ciudadanos que visiten el Ayuntamiento. Y doblamos agenda, nosotros estamos por las mañanas en el despacho atendiendo a los ciudadanos, desde aquí también un mensaje, nos pueden encontrar por las mañanas atendiendo a las necesidades y el trabajo diario, pero lo que toca es disfrutar en la medida de lo posible de nuestro Carnaval. Importante destacar el dispositivo de seguridad y emergencia puesto en marcha para estos días y que coordina el trabajo de los cuerpos de seguridad, tanto policía local, guardia civil, protección civil, voluntarios de Cruz Roja, sanitarios y personal del Ayuntamiento, con el fin de proteger y atender cualquier imprevisto que pudiera suceder durante el Carnaval. Bueno, hay dos documentos importantes a la hora de organizar un Carnaval. Una cosa es el libro de carnaval que ha llegado a cada uno de los domicilios, 8.300 domicilios, que ahí viene toda la programación. Y otro documento es el plan de autoprotección y seguridad. Esta mañana tuve la última reunión con la policía local, guardia civil, los técnicos de la oficina técnica y cultura para que esté todo preparado y coordinado, también para velar por la seguridad de las personas. Van a ver a la policía, como todos los años, por las calles, pero la policía lo que hace es ayudar al ciudadano, por si hace falta, preguntar, en cualquier asunto que les podamos echar una mano, ahí va a estar la policía local de Villarrobledo a disposición de todo el mundo. Va a haber más policía, pero solamente por eso, porque hay muchísima gente. Triplicamos la población, pasamos de 27.000 habitantes a casi 90.000 en los 10 días. Por lo tanto, hace falta un dispositivo importante, simplemente para cuidar y servir al ciudadano. El Carnaval de Villarrobledo resuena ya en toda la provincia y en la región por su calidad y sus peculiaridades propias, algo a lo que ha contribuido también el teaser realizado por José Caja y su equipo, que consiguió reunir a todos los representantes de los grupos políticos de la localidad, a los que González tiende la mano para que vivan y disfruten del Carnaval y realicen sus aportaciones con el objetivo de hacerlo cada vez más grande. Me alegra mucho, estos días que he estado por la provincia y en Albacete, que todo el mundo hable de nuestro Carnaval. Además, yo creo que ha sido un acierto también ese teaser, ese vídeo, que hemos hecho entre los cuatro grupos políticos y en eso consiste, también desde aquí, lanzar la mano a los diferentes grupos políticos para que vivan el Carnaval, cualquier aportación que puedan hacer. Aquí está el equipo de gobierno para defender lo que tenemos que defender, que es nuestro Carnaval y nuestra ciudad. Según el Ateniente de Alcalde, Rosario Herrera, los deseos del Alcalde para que todo el mundo de Villarrobledo y Comarca y todos los visitantes que llegan a la ciudad disfruten y se diviertan durante estos diez días, insistiendo en que entre todos debemos procurar que el Carnaval de Villarrobledo siga siendo reconocido como el mejor de la región. Son unas fiestas para que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo se diviertan y de la comarca, porque como bien decía nuestro alcalde, pues se triplica prácticamente la población de Villarrobledo. Repetir un poco lo que ha dicho el alcalde, que tengamos unas fiestas de forma responsable, sobre todo por lo que ha tenido de novedad este año la carpa, que es que no haya vidrio dentro de la carpa, independientemente de que lógicamente se pueda beber, que se trata de pasar unas fiestas agradables en compañía de todos, divertirnos y disfrutar de nuestro Carnaval, que es muy importante de interés turístico nacional, pero siempre con responsabilidad. Con estos buenos deseos se procedió al encendido de luces, más de 100 arcos de luces LED repartidos por las calles más céntricas de la ciudad que llenan de colorido Villarrobledo durante el Carnaval. Hemos colocado más de 100 arcos por todas las calles, la luz es luz LED para bajo consumo, y bueno, pues procedemos al encendido oficial ya, y empezamos 10 con hoy 11 días, les deseo a todos que disfruten de nuestro Carnaval, ese Carnaval de interés turístico nacional, no nos cansemos de repetirlo, que es importante, somos el único Carnaval en Castilla-La Mancha que tenemos ese título desde 2011, gracias al trabajo de todos, y desde el año pasado somos el mejor Carnaval de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, les deseo que pasen un feliz Carnaval y participen.